En la India, este desorden congénito tan extremo les convierte en seres adorables. Los alaban como si fueran la reencarnación del dios mono. Cuando nacieron en Mailapore, el tamaño de sus cabezas era inferior a la media. La medicina sabe que la causa de la enfermedad es una deficiencia genética, pero mientras que los hermanos se muestran ajenos a las alabanzas, sus seguidores están convencidos de que su presencia en el mundo se debe a un mandato divino. En el hinduismo, el dios mono es el mensajero del poderoso Rama. De ahí la ferviente devoción de los hindúes por colmar de bienes a los hermanos Murci. Debemos los vascos celebrar los goles que meta España. Para ello tenemos con nosotros a Anshon Mendiguren, catedrático de la UPV, y a Monchirrat Mayor.